...podemos estar tranquilos, pues un meteorito que se está investigando exactamente de qué estaba compuesto, cuál es su forma, dicen que puede ser un desprendimiento del asteroide, en fin, ellos seguirán informándonos, los expertos, los científicos seguirán informándonos y nosotros lo que sí podemos asegurarles a ustedes es que estamos tranquilos y que tenemos además un eficaz y eficiente modelo de presencia directa. Ahí estaban todos nuestros compañeros con las familias y comunidades de los distintos distritos, ahí estaban las autoridades que tienen a su cargo la garantía de la seguridad en esta nuestra Nicaragua bendita y siempre libre, la policía, el ejército, el Ministerio de Gobernación y la Alcaldía de Managua, por supuesto, que está también como autoridad, gobierno local a cargo de los eventos en este municipio, también involucrada en la cobertura, pero además el acompañamiento a las familias.